Con una gran fiesta, Anaí, en compañía de su esposo Manuel Velasco, celebraron el cumpleaños de sus dos hijos Manuel y Emiliano. A través de redes sociales, la cantante compartió momentos del festejo con temática de Trolls, Transformers y Spider-Man. Los hijos del artista y el político disfrutaron de un tobogán, alberca con pelotas, mesa de dulces, juegos mecánicos, un trampolín y menú infantil. Asimismo, la intérprete de Sálvame aprovechó sus redes sociales para agradecer a todas las personas que le ayudaron a organizar la maravillosa fiesta de cumpleaños. Por si fuera poco, cada festejado contó con su propio pastel personalizado. Manu, quien eligió la temática colorida de Trolls, mientras que Emi prefirió los superhéroes y Transformers. Anaí y Manuel Velasco se casaron el 25 de abril de 2015. En 2017 tuvieron a su primer hijo llamado Manuel, pero fue hasta 2020 cuando nació su segundo hijo, Emiliano.